Nadie es perfecto. Durante la crianza, los adultos muchas veces nos sentimos tristes. Los niños lo captan rápidamente y pueden afectar su conducta y desarrollo cuando este estado se prolonga. Para sentirse mejor, usted puede Tratar de descubrir qué le pone triste y hacer modificaciones. Tratar de reconocer lo que hace bien y hacerse menos reproches. Usar el humor. Si se siente deprimido o deprimida, es importante que consiga ayuda médica o psicológica. Ser papá o mamá no es fácil. Todos necesitamos apoyo. Nadie es perfecto.